...claro con los tapes, pero saber realmente cuál es la causa del divorcio, de la separación de una pareja exitosísima en el teatro, cuando estaban rompiendo. ¿Me pareció? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la verdad, escuché hoy el audio de este diputado de Entre Ríos, que quiero que me lo cuentes vos, pero este personaje tiene un programa de radio, es conductor. Es conductor, parece que es dueño de una radio de Entre Ríos, legislador de Frente para la Victoria, es decir, es un hombre que vota leyes y que tiene un programa a la noche, a donde, por ejemplo, invita a una tarotista y saca gente al aire. Rubén Almaraz, estoy hablando de este hombre que pone en comunicación a una chica de 15 años, ya es raro. Un programa nocturno que vos pones a una chiquita... ¿Qué horario? Y a la noche. Un programa nocturno. Sacás a una chiquita menor de edad a hablar con una tarotista y cuando... Si querés que escuchemos, pues de verdad, me parece que es más gráfico escuchar legislador, es decir, un diputado entrerriano que tiene un programa de radio que se llama La Zaranda, o La Voz de La Zaranda, no tengo claro cómo es, y que sacando a una chica de 15 años, le dice... ¿Qué edad tuviste tu primer encuentro sexual? No, no puedo responder a eso. ¿11 años tenías? No. ¿Cuánto? ¿12? No. ¿Que ayer no fue? No, que fue... no, 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 no puedo. ¿Cómo no? ¿Estamos? No, 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 pará, pará. ¿Estamos hablando acá? Si vos querés algo, no, 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 ¿a qué edad fue? A los 13 y 10 antes cumplí vos, 14. ¿Y lo hiciste porque lo hiciste, nada más? Porque tenías ganas de tener sexo y ahora... ¿Y así? ¿Cuántos hijos tenés o no? ¿Eh? ¿Cuántos grillos tenés? Bueno, tengo 10 años. ¿Todavía no? No. Bueno, tratá de no tenerlo, ¿ves? No, no. ¿Eh? Hacés a andar al ginecólogo, tomar pastilla anticonceptiva, qué sé yo, hacés algo, porque cuando tengo un hijo... ¿Me entendés? ¿Y con quién vivió? Con mi papá. Pobre, pobre. Mirá, tijeras de... ¿Qué vas a hacer? Tratá de no quedar embarazada, ¿ves? No, no tiene ni de 15 años. No, porque yo sé lo que pasa con la chica de 15 años, con el... Porque yo... No, mi papá no. Visualizo que vas a quedar embarazada. ¿Eh? Visualizo que vas a quedar embarazada. Y lo más lindo, lo más lindo, que no vas a saber de quién. Ja, ja. ¿Qué? No, en serio. A ver, decímelo una cosa. A ver, ahora en serio. ¿Sí? Pero calcón grita porque a mí me encanta hablar de calcón grita. Cuando vas por ahí, ¿le da el escabio? No, mucho. Pero le da. ¿Alguna noche algún mareíto tenés? No. ¿Eh? No. Ah, no, no, no. ¿Te pone un pedo? El audio es mucho más extenso y me parece... A mí me parece grave. Esto es lo más flojito. Sí. La verdad que por buen gusto decidimos no poner. A ver, la otra parte de lo que está diciendo este hombre. A ver, dos análisis. Uno en lo jurídico y otro en lo humano. En lo jurídico hay algún delito, no lo encuentro. ¿Podría haber alguna contravención de tratar de que una chica... Pero sé que es lo menos grave esto. Porque cuando yo lo escuché... Yo traté de escucharlo varias veces para ver qué pasaba. Alguien me decía, a lo mejor intenta torpemente hacer prevención sexual, como dice, que cuida, te ande al cine. La verdad que no. No, me parece, y lo digo con la responsabilidad del caso, me parece un perverso que está jugando a hurgar en lo que está haciendo esta criatura. En la intimidad de la criatura. En la intimidad de hacerla sentir pésimo. 15 años, eh. O sea, me parece como que está jugando como un baboso para ver si puede sacarle algún dato del debut sexual de la chica, o si se emborracha. O sea, esto para mí ya de por sí es grave. Esto es grave. Y agrego una segunda gravedad. Este señor levanta la mano en nombre de todos los centrarianos y vota leyes. Claro. Pero eso es lo grave, ¿no? ¿De qué? Porque hasta un conductor de radio puede tener el personaje, que puede ser un personaje desagradable e impresentable. Puede ser que juegue a hacer eso. Claro. Pero de ahí lo que realmente nos represente es... Nosotros creo que ayer, María decía, vivimos en una... Cuando hablamos de los pilopos, vivimos en una cultura latina en donde algunas cosas están permitidas. En un país sajón o en un país donde los comportamientos son más rígidos, este tipo renuncia. Ahora, a lo mejor conviene que empecemos a ser un poquito más sajones. Porque pidió disculpas. Mentira, no pidió disculpas. Hoy yo leía pidió disculpas. Dijo solamente un medio. Si es que fui grosero con alguien, entonces pido disculpas. Sí, fuiste grosero. O sea, no es que sí fuiste grosero. Las disculpas se piden. Les pido perdón. No puedo... La verdad que me da vergüenza ante mi familia. No sé qué decirle. Yo siempre digo lo mismo. La renuncia, para renunciar estás a tiempo. Capaz que ahora, antes de terminar el programa, nos entendemos que yo, Almará, presentó la renuncia avergonzado y alguien, en representación de los entrerrianos, hace algo para que este personaje no continúe haciendo lo que hace. Muchas gracias, Luisito. Bueno, el día de ayer... Un día triste, ¿no? Sí. Sí. Sí.